La Fundación Alfredo Harp Elú de Oaxaca, a través del Museo Textil, reconoció la labor artesanal de la señora Candelaria Eloisa Ramírez Velásquez, quien toda su vida se ha dedicado al arte textil elaborando un sinfín de piezas con el telar de cintura. De manos de Alfredo Harp Elú, presidente vitalicio de la fundación que lleva su nombre, y de María Isabel Grañen Porrúa, presidenta de la misma, la señora Candelaria y sus hijas fueron reconocidas por el trabajo magnífico que hacen con sus manos y la creatividad que las caracteriza. Queremos un México vigoroso y es por ello que a través de esos reconocimientos se busque enaltecer el trabajo de los y las tejedoras, no solo en Oaxaca sino de muchas partes de México y el mundo. Asimismo, para que ellos valoren su trabajo, detalló Grañen Porrúa. En realidad lo que a nosotros nos interesa es ver un México vigoroso y hacer un reconocimiento a las tejedoras o a los tejedores que casi nunca se ven, que son realmente verdaderos artistas y maestros del arte de los hilos y del tejido y mirar un poquito más allá de la simple apariencia, sino son piezas muy, muy elocuentes de una técnica ancestral, de una complejidad finísima y que es una tradición que sigue viva. Para que ellas también valoren el oficio, este arte y que se sientan orgullosas de lo que están haciendo, creo que es muy merecido. No importa si es de Oaxaca o si es de Michoacán o si es de Chiapas o si es de Puebla, en todo el mundo hay buenos tejedores, hay grandes maestros. Por su parte, doña Candelaria Ramírez agradeció dicho reconocimiento señalando que Oaxaca la ha tratado muy bien, al igual que a sus dos hijas, quienes también aprendieron a tejer desde muy pequeñas a través de juegos. Es por ello que desde muy pequeñas se han dedicado a lo mismo y es parte de la herencia que ella les deja. Mis hijas están muy contentas porque así como les dije, mire hijita vamos a trabajar aquí pero no van a salir a andar, a caminar porque hay muchas personas que nos vienen a ver. Hay cuatro personas que entregamos telas y si nos ve muy bonito y hay que seguir trabajando con ustedes hijas para así salir adelante. Trabajando aquí en la casa, en el hogar, no es a la fuerza caminar por ahí porque hay muchos peligros. Entonces ustedes que son niñas hay que trabajar muchos aquí y aquí nos van a venir a buscar. Sí, es una herencia. Y sí, dicen también las niñas aquí jugando, jugando, comenzando a trabajar y ahí decían, vamos al parque. No, ninguna fiesta llegamos nosotros. Ahí trabajando y jugando, jugando y mucho se engañaba yo así mirando la televisión pero cuando hay cosas importantes sí se ve, cuando no solo se escucha. Y sí les gustó trabajar a mis hijas, tengo a mis dos hijas, ahí ya trabajamos bastante bien. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.